señores buenos días cómo le va bienvenidos a nuestro canal un nuevo vídeo en esta oportunidad tenemos una revisión de un proyecto eléctrico de uno de los participantes del curso online de proyecto y cálculo de instalaciones eléctricas en viviendas según la norma ae 90 364 de su parte 7 sección 770 veamos tenemos aquí una vivienda de dos plantas esto está en plataforma no recuerden que los colegas los participantes tienen un plan en de doble eje modelo a partir de él elaboran es cierto y de acuerdo por supuesto los temas que vamos viendo en las clases online van elaborando la representación en planta del cálculo que van realizando una planilla resumen iluminación y toma corriente porque estoy mirando bien veamos la vivienda bueno esta vivienda ya hemos visto en varias oportunidades recuerden que pueden aplicar lo que vamos viendo en el curso pueden aplicarlo en esta vivienda o bien nos piden por supuesto este los planos de otra no veamos vamos por parte acceso cochera jardín el interior de la vivienda paso perfecto y la vivienda se desarrolla ahí está living comedor cocina baño lavadero tendedero galería dormitorio baño y asador y la parte posterior no veamos cómo resuelve el tema la distribución medio trifásico a no más de 2 metros en el primer tablero eléctrico fíjese que el sistema de puesta tierra la toma tierra está en el jardín y está cometiendo al tablero principal y por supuesto desde el tablero principal se derivará de acompañar a cada uno de los circuitos en este caso va a acometer a un tablero seccional que está en el interior de la vivienda guarda con ubicación de los tableros yo siempre digo no fíjense que este tablero está ubicado en un sector de mucha circulación el ingreso hacia la escalera comedor esto se va a generar allí una cuestión de movimiento de circulación bastante importante y está la caja de escalera sí porque no le sacan el amarillo ese que molesta no veamos le cambiamos color si quieren ahí está ahí se ve un poco más claro está un poco mejor no esto es lo que yo le contaba el tablero está ubicado en una zona bastante complicada en el sentido de que no está mal guarda la ubicación de los tableros dice que tiene que ser de manera que sea fácilmente identificable y accesible no podría estar ubicado por ejemplo en un baño entonces el sector se utiliza como circulación no está mal digamos pero bueno podría plantearse en cualquier otra zona tranquilamente no pero bueno son decisiones de uno como proyectista ustedes lo manejan en ese sentido bien sigamos y enviamos que es iluminación la síntesis señala lo siguiente que la vivienda tendrá un tablero seccional general dice el cual derivan distintos circuitos terminales acá ya hay un error en el sentido de que no puede tener un solo tablero y justamente acá en la representación lo estamos viendo fíjense ustedes que tiene un tablero seccional en planta baja y un tablero seccional en planta alta esto acá en la planilla buena síntesis está declarado como tal es decir no está bien confeccionada evidentemente pero más allá de eso veamos circuito 12 ah empieza desde arriba circuito 12 circuito 11 circuito 12 veamos la cantidad de bocas del circuito 12 el circuito 12 de iluminación de uso general tiene 12 bocas de iluminación perfecto circuito 13 iluminación de uso general 6 bocas veamos replanteo son 12 bocas 1, 2, 3 acá hay una cuestión es una cuestión de representación no pero este caja de escalera o sea este piso la caja hacia ahí hasta el descanso y sube y encuentra la losa este baño está bajo la losa ahí el planteo este de la canalización hasta ahí da la pauta que la boca está acá y no sé cómo hizo pero va a encarar ahí guarda y después de ahí se va acá digamos que es esto es decir uno proyecta pero de manera tal que constructivamente se puede ejecutar no guarda no es que uno proyecta de onda para mí no me cierra digamos la representación es confusa otra cuestión salimos del tablero directamente a la boca me parece que no es correcto pero bueno o sea en el sentido de que no solamente pensamos en la representación en el papel sino de manera tal que el día que se vaya a ejecutar o realizar el mantenimiento también siga siendo prolija lo veo raro, en principio es raro después igual acá este es un tabique guarda sale, bueno hace la derivación ahí llega un punto sigue hasta ahí desde el punto de vista del gráfico suena guarda imposible esta unión a ver fíjense ustedes que hace algo que no se permite de la boca al efecto del efecto al efecto y del efecto a la boca no es de boca a boca y en todo caso de ahí recién al efecto las cajas que contienen los efectos no se pueden utilizar de paso es decir que esto está mal se tiene que rever eso lo hemos visto en la primera clase señores el circuito 11 evidentemente es iluminación en superficie cubierta y semi cubierta guarda con los tramos normalmente uno proyecta tramos que no sean mayores de 15 metros para que se puedan ejecutar la longitud me refiero acá le falta la llegada al tablero de donde proviene el TPO del tablero seccional esto no se entiende está muy rebuscada la representación entiendo que eso por ahí son las primeras armas en las que es la representación a ver qué es lo que quise decir lo que quiero decir es lo siguiente mira de la boca al efecto perfecto de la boca cree en los hacer esta derivación es imposible porque no vas a la boca y después de la boca te va a la boca y de ahí vas derivando por el efecto pero hacer la derivación en T en cielo raso me parece raro en principio es raro guarda sé que es una representación pero tampoco es para que lo veamos de esa forma si se entiende la idea señores es una cuestión bastante sencilla hasta ahí no tengan en cuenta eso a ver sigamos hasta ahí andamos toma corriente a ver en planta alta circuito 11 se repite circuito 11 imposible no me diga que este circuito de toma corriente está derivando del circuito de toma corriente no o sea es raro o sea guarda con esto de la numeración ¿no? porque va a generar confusión evidentemente aire acondicionado perfecto vuelvo a lo mismo esto no me cierra bien cuestión a tener en cuenta en la representación veamos resumen la instalación tiene una potencia de 11 kilowatt factor de simultaneidad 07 recuerden que el factor de simultaneidad está en función a la cantidad mínima de circuito que se están derivando ¿no? potencia máxima simultánea 8 kilowatt potencia contactada 7,5 kilowatt final pues 8,7 guarda corriente simultánea 20,20 acá hay un desequilibrio ¿no? lo hemos hablado en clase el desequilibrio entre fases debe ser menor o igual al 30% por lo menos en la planilla después en la hora también se tendrá que seguir verificando esa cuestión pero ahí no cierra no cierra tampoco que la carga te dé 8 y acá declaré que necesita contratar 7 o sea justificarlo digamos al menos pero sé que se puede contratar potencias menores pero no cierra 11 igual acá la potencia instalada te da 12 la demanda te da 11 pero acá hay una declaración rara de cosas hay que ponerse de acuerdo ¿no? hay que ver este tener en cuenta a la hora de completar las planillas de la síntesis de los proyectos que es lo que se está graficando ¿no? la rectificación en el grado perfecto y cómo qué es lo que se está proyectando en todo caso ¿sí? así que bueno señores falta mucho falta mucho pero bueno paso a paso nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!